¿Qué es Sky Building? El edificio está siendo construido por la empresa ConstruDipro bajo la planificación y la asesoría técnica de Constructora Vallejo. Los diseños estructurales fueron elaborados por la empresa Consul Sísmica a través del ingeniero Oton Lara, el responsable del cálculo estructural, y fueron enviados a la empresa Magiba en Suiza para que se diseñen puntualmente los aisladores para este tipo de edificios. Este edificio está compuesto por aisladores y deslizadores dentro de su sistema de deslización sísmica. Los dos son elementos que forman parte de este sistema estructural. Los dos cumplen las mismas funciones. Los elementos que conforman este sistema de deslización sísmica, como en este caso los aisladores y los deslizadores, lo que hacen es que evitan que esa energía sea transmitida a lo largo del edificio. Estos elementos cortan y absorben la energía del sismo para que el edificio no sufra el movimiento. Pese a que la tecnología hoy es más económica y más accesible para poderla introducir en construcciones, sigue representando un costo adicional a la construcción. Este costo fluctúa alrededor del 2 a 3% en nuestro país. Este edificio va a marcar un hito dentro de la manera de concebir, diseñar y construir edificios. Porque es el primer edificio que va a contar con un sistema de deslización sísmica que va a proteger la vida de las personas que en él habiten y va a proteger el bien inmueble en sí. Va a evitar que movimientos telúricos, que sismos, causen daños dentro de la propiedad. Nosotros como constructoras tenemos un lema que es construir con valores. Y esto sin duda es un ejemplo de eso. Gracias por ver el video.